Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hacer algo diferente y por eso tenemos la compañía muy grata de Simón. Oiga, muchísimas gracias aquí por esta invitación y bueno, vamos a estar hablando con un invitado muy especial desde Ciudad de México donde nos encontramos para hablar de muchas cosas interesantes que tiene Opoi. Bueno, y que se presente el invitado, pensaría yo. Mucho gusto, pues encantado, encantado de hacerlos. Simón, Felipe, qué gusto saludarlos. Pablo Tapia, soy el CMO de Opo para México y por supuesto también Latinoamérica, un placer estar aquí. Bueno Pablo, y tienes algo muy chévere sobre la mesa. Así es, tenemos al nuevo Hero Product, al nuevo lanzamiento que estamos teniendo con mucho orgullo, el Renault 7. Esta es la versión 4G, sobre todo nos estamos sentando en este, conversando porque tenemos la versión también de 5G, pero creo que específicamente también a la gente en Colombia le puede llamar la atención a que hablemos más de este, porque 5G también está en un proceso de crecimiento, lo mismo que en México. Ok, sin lugar a dudas yo creo que una de esas grandes novedades y de lo que más llama la atención Pablo es las cámaras. Esa es la gran apuesta, creería yo, y obviamente también el diseño, pero primero vamos con las cámaras, pero yo nunca había visto eso del lente microscópico. Bueno, ustedes tenían uno, pero era en un producto de gama alta, ¿no? Así es. En un Find X3 Pro. ¿Cómo llegó acá? Bueno, creo que el punto que toca Simón es espectacular, la verdad es que sí, la cámara es uno de esos tres pilares, bien dijiste, diseño es el otro, y el último es el tema de rendimiento, pero formas donde entra la batería que es también espectacular. Hablemos del tema de las cámaras. Yo te diría, hablando de la lente microscópica, es una revolución sin duda alguna. Lo que estamos hablando aquí es, creemos aquí en Oppo, que el detalle es donde se encuentran las cosas más hermosas. Se trataba de traer una experiencia que fuera totalmente disruptiva, ya se había traído en el Find. Acá se incorpora, y lo pueden ver, que además el elemento distintivo va a ser esta luz orbital, este halo de luz que se enciende en torno a la cámara, precisamente aquí la encendí para que nuestros amigos la puedan ver. Con esta cámara lo que vas a poder ver es todo un mundo de posibilidades que a lo mejor antes no podías distinguir. Puedes ver, por ejemplo, aquí el tema de la lana, miren ahí se puede ver a cuadro. O la misma piel. La piel. Puedes descubrir, vas a descubrir que hay un universo de cosas en torno a nosotros. Mucha gente nos dice, oye, ¿para qué me sirve el tema de la cámara microscópica? Primero que nada es un statement, es una demostración, es un, digamos, una especie de afirmación que hacemos de si puedes capturar este tipo de detalle. El detalle que tienes en el día a día, en una selfie, en una fotografía de paisaje y todo, puedes estar tranquilo que va a ser algo espectacular. Y como siempre ocurre con la tecnología, ustedes lo saben muy bien, nosotros traemos herramientas y la gente descubre funcionalidades que de repente no te imaginaban, te sorprendería. No duden que dentro de poco podamos ver TikToks microscópicos de gente haciendo historias entre la hormiga que baila. Y van a haber cosas que nosotros no lo pensamos, pero de repente la gente lo hace. Aplicaciones va a haber muchas. Tenemos gente, amigos que se dedican a joyería, que nos dicen, oye, ¿puedo ver la calidad de los materiales que estoy utilizando? Que antes tenía que tener un equipo especializado para hacer eso. Les doy el ejemplo de mi hermana, es arquitecto, y ahora me dice, oye, ¿puedo ver si el concreto tiene microfracturas que antes tenía que traer un equipo específico para hacerlo y checarlo? Ahora con el dispositivo lo puedo hacer. Pablo, una pregunta. Esto, ¿qué tan profesional es? Porque al principio parece ser algo muy de aficionado, pero ¿sí se le pueden dar usos a ese nivel tan pro? La verdad es que sí. Evidentemente, como sabes, siempre puede haber algunos temas que tienes que tener. Hay dispositivos que están diseñados específicamente para eso. Pero a nivel de microscópico, de la lente, estos dos megapíxeles combinados con los aumentos, tienes 15 objetos de momento, 15X o 30. Esto es un nivel de detalle que la verdad, para alguien que está haciendo pruebas, aquí lo pueden ver ustedes en la textura de la mesa donde estoy viendo, esto es algo que la verdad es una calidad profesional. Realmente creo que hay microscopios que te venden que no te da esto, diciendo un microscopio. Claro, hay equipos de laboratorio que te van a dar seguramente una definición mayor, pero están dedicados a eso y no los llevas contigo en el bolsillo. Yo te diría, aquí se va, mira, ahí puedes notar una, lástima que los amigos de allá no lo pueden ver, pero puedes ver exacto algo que no debía estar allí y no se ve aquí. Pablo, lo único que nos quedaron debiendo frente al Fine X3 Pro era poder grabar video microscópico. Bueno, como bien dices, se trata de ir haciendo una especie de democratización de la tecnología. Aquí traemos elementos como los acabados, que ahorita hablando de la parte de diseño que decía Simón, acabados que antes podías ver sobre todo en gamas ultra altas. La verdad es que la apuesta sobre la familia Reno7 es una apuesta que está muy bien pensada en mercados como los nuestros, mercados donde la gente compra productos de flagship, sin duda alguna, pero en fechas recientes la gente también está pensando en cómo hacer más por su dinero. Es curioso porque se polarizaba totalmente, yo creo que el caso de Colombia es muy similar al caso de México. Hay mucha gente que va por los productos de entrada, productos en el orden de 100 dólares, por reducción de un equivalente, 200 dólares, o bien arriba, productos arriba de mil dólares y demás, y como que en medio la gente decía, bueno, ahí no sé. El Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte, como ayer se platicaba. Y curiosamente hoy, a raíz de la incursión exitosa en el Valle de la Muerte de OPPO, muchas otras marcas están diciendo, yo quiero jugar allí, ¿por qué? Porque la gente también está pensando, oye, si puedo tener todo eso y hacer más por mi dinero, ¿por qué no? Pablo, digamos que englobando todo eso, yo también quisiera ser insistente con el tema de las cámaras en este OPPO Reno7 y hablando un poco de esos estudios que ustedes tienen de investigaciones, porque termina aterrizando este tipo de lente en este reno y obedece a un tema de estrategia de marketing, obedece a algo que había estado pidiendo el público, obedece a un tema disruptivo, es decir, muchos celulares tienen macro y aquí queremos mostrar algo distinto, generar una tendencia y quizá el mercado vaya para allá. Yo creo que Simón, tú acabas de responder tu pregunta, lo hiciste fantástico, debo decirte. Obedece a todas esas cosas, obedece a las tres cosas, efectivamente. Tienes tecnología que nadie tiene, tienes que compartirla con el mundo, la gente tiene que ver por qué OPPO es un referente a nivel mundial. Temas como carga ultra rápida que tenemos que el SuperVoc, que nadie más tiene. Temas como precisamente la cámara microscópica, para darle un giro, otra perspectiva a la gente, de no solo macro, sino tenemos macro, pero además lo llevas a un plano todavía más impresionante que es el nivel microscópico, seguramente va a ser una disrupción, creemos que va a generar una nueva tendencia. Y finalmente, el tema de poderle dar a la gente posibilidades de descubrir cosas nuevas, balanceándolo muy bien en términos de todos los ámbitos, con nuestra inteligencia artificial que tenemos en los equipos, como sabes, el experto en retrato y ya, por eso es que es esta firma. Y combinándolo también con el tema del selfie, que ayer, hablando de las cámaras, presentábamos también que es el primer módulo que se genera en colaboración directa con Sony. Sony y OPPO colaboraron para generar este módulo de IMX709, que es espectacular, porque no es ponerle un componente a alguien y meterlo en tu dispositivo, es hacer desde la planeación conjunta con ellos, de tal modo que planos, algoritmos, utilización de los OCs, de las memorias, todo está optimizado. Entonces, los selfies, como viste, ayer también van a ser videos optimizados en video, con contraste, balance, nitidez, incluso estabilización de imagen y muchas cosas más. El apartado de cámaras da para hablar. Pablo, una pregunta rápida sobre el apartado de cámaras, que puede ser un poco difícil, y es, ¿qué pasó con el gran angular? O sea, la gente nos ha estado preguntando, pero bueno, y si me toca empezar a dejarme a la antigua, o sea, ¿por qué no hubo tal en este móvil? Bueno, si tú lo ves acá, te puedo dar cuenta que a la hora que lanzas la cámara, se está haciendo con nuestra inteligencia artificial, maneras de traerle a la gente esa experiencia, a lo mejor sin la lente, sino también un poco con la ayuda de los procesados y con los algoritmos. ¿Por qué? Porque al final del día también se trata de hacer un poquito de distinción. Dejamos la parte del gran angular para la versión 5G, de hecho, lo que veíamos un poquito es que normalmente cuando hablas de un equipo 4G y 5G, el equipo es exactamente el mismo, solamente le ponen el radio de 5G, el chipset de 5G y con eso se encarece de una manera brutal. Acá lo que estábamos haciendo nosotros son dos dispositivos realmente con dos personalidades distintas. Tienes carga de 65 watts en la versión 5G, carga de 33 en este, entonces hablas de dos propuestas y se dejó el gran angular porque se va a un mercado que hemos estudiado que busca más la propuesta gran angular. Y cambió también el chipset, ¿no? Sí, o sea, el cerebro. Así es, exacto, cambian muchos elementos. Entonces, dejamos esta propuesta innovadora justamente porque estamos apostando a ese target de generación Z, ese Gen Z que sabes que descubre el mundo. Yo ya lo pude ver de primera mano en casa con mis hijas, se volvieron locas con el micro. ¿Había sido tú el Z ahí? No, no, yo soy creo que este, Alfa, Epsilon todavía o algo así, ¿no? Ya, 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 AC o DC. Bueno, Pablo, seguramente van a ver en Techsetera y en Simon Tech muchísimo contenido a propósito de este Renault 7, pero yo quiero avanzar la conversación hacia otro tema que pudimos ver ayer. Los OPPO Encore 2 Pro. Y normales, ¿no? Ajá. Y también. Las dos versiones se presentaron. Bueno, ahí te hablaría un poco, Simon, porque también insisto, hay muchas cosas que podemos compartir. Evidentemente, los queremos invitar a que nos visiten en los puntos de venta, que visiten opo.com y vean todo el trayecto que tenemos. Les doy un pequeño, nada más, panorama respecto a estas grandes colaboraciones que tiene OPPO Encore. Les hablamos ayer el caso de Sony. Está esta compañía escandinava, Dynaudio, con los cuales hemos trabajado ya hace algún tiempo, generando también patentes y movimientos únicos en cancelación de audio, en cancelación de ruido, en transparencia de audio, que lo tenemos ahora en estos nuevos Encore, donde la gente puede manipular por completo el entorno y decir, estoy estudiando, no quiero oír nada, o bien voy por la calle caminando, no puedo mantenerme aislado porque puede ser riesgoso. Con esta partnership que tenemos con Dynaudio, estos filtros y estos ambientes, estos modos de utilización, están disponibles en los dos dispositivos que presentamos ayer y de nuevo. Creo que no nos gusta hablar de accesibilidad, sino nos encanta hablar de una gran relación de valor para los usuarios. Como pudieron ver ayer los precios, los pusimos de referencia en el caso de precios de México, pero son precios que son realmente accesibles, alrededor de los 50 dólares, un poco más, en el caso de los Pro, y vas a tener una experiencia espectacular de primer nivel en ambos. Entonces, esperemos que lo tengan muy pronto también por allá. Pablo, y algo que estamos deseosos, sobre todo a los que se nos olvida cargar el teléfono, y es el Super BOOC de 240 watts. ¿Lo vamos a tener en Colombia? ¿Cuándo? La pregunta es espectacular. ¿Lo van a tener en Colombia? Sí. ¿Cuándo? Es un proceso que estamos trayendo esa tecnología, como vieron, 33 aquí, 65 ya, dentro de poco vas a ver ya dispositivos. Muy probablemente, como sabes, esas grandes revoluciones comienzan un poco por... No, me sorprendería que lo pudieras ver al principio en productos como el Fine N, que no estaba pensado. ¿Podríamos llevárnoslo hoy? Exacto. Hay manera de que, ups, ¿dónde quedó? Es un dispositivo que, como pueden ver, la revolución de Oppo es a nivel diseño, a nivel tecnológico, a nivel... Cuestiones, aplicaciones que son espectaculares. Lo vas a ver seguramente comenzar aquí. Tú mismo lo viste con el caso de la cámara micro. Podemos hablar muy de cerca con nuestros usuarios, también conversar con gente como ustedes. Nos da mucha luz de lo que ustedes también escuchan. Entonces, yo no me sorprendería, porque la verdad, la carga veloz, ultra rápida, el Super BOOC, ha tenido una recepción espectacular. No me sorprendería que dentro de poco la puedan ver por allá, sin duda alguna. Hablando un poco de esos partnerships y aterrizando, digamos, lo que ahora fue el lente microscópico, porque yo ando matado con eso, como pueden ver. En el Fine X5 Pro pudimos probar, que Felipe también lo probó, estamos encantadísimos con ese equipo, una alianza que hacen con Hasselblad. Va a seguir siendo aliado, seguramente más adelante lo podremos ver en otras gamas. Esa alianza, ¿qué podemos hablar un poquito de eso? Lo que hemos visto es que las alianzas que construyó OPPO están pensadas en largo plazo. Yo te diría, están pensando en volverse partnerships de long term. No buscamos hacer cuestiones de one shot. Ayer lo veíamos, y no solo tiene que ver con la parte de tecnología, también tiene que ver con cuestiones como dónde nos lleva nuestro moto, nuestro inspiration ahead, como vieron. Ese es el giro de la marca. ¿Qué significa esto? A ustedes les inspira y les mueve la tecnología, y están apasionados de ello. Hay gente que está apasionada de deporte, hay gente que está apasionada del arte. Queremos que toda la gente que tiene una pasión se sienta respaldado por OPPO para vivirla al máximo. Partnerships como los que tenemos de Wimbledon, de Roland Garros, van a hacer que este tipo también de partnerships que tienes con Hasselblad, los vamos a seguir explotando seguramente, y va a seguir creciendo. Yo creo que estamos viendo el inicio de cosas muy, muy interesantes, y nada, los vamos a sorprender seguramente con cuestiones como Hasselblad en otras gamas, espero, en el corto plazo. O sea que vamos a ver móviles de gama alta en Colombia, oficialmente. Esta es una pregunta que a mí me encanta, y de hecho quiero que ustedes me ayuden a responderla. Yo sí quiero, yo sí quiero, yo ofrecerlo. Yo también quiero. Por mi parte, yo creo que ese va a ser el primero que vamos a tener en Colombia. Me encantaría que los amigos que nos ven, por favor, dejen sus comentarios. Están aquí de primera mano con expertos, de verdad me gustaría escuchar a través de ustedes. Nosotros vamos a irnos manteniendo en contacto, porque al final dependemos, esa es la voz que manda, la voz del consumidor, la voz del mercado. Nosotros hicimos un approach bien distinto a lo que otras marcas han hecho, y ustedes no me dejarán mentir. Muchas marcas llegan por la gama de entrada, de entrada, de entrada, lo más económico posible, y de ahí tratan de ir escalando su oferta, llevando nuevas propuestas, yendo hacia arriba. Otras marcas simplemente han estado siempre arriba, y han estado, me refiero en temas de precio y de costo, y de ahí han intentado rasurar sus dispositivos, quitarles cosas para llegar a otros price points, vamos a decirlo así. Nosotros lo que hicimos fue llegar al punto medio, al punto exacto, a lo que muchos veían en el Valle de la Muerte, nosotros vimos como un posible paraíso, un posible de darle a la gente realmente un gran balance costo-beneficio. Hay posibilidades, claro, aquí lo están los dispositivos, la verdad lo que necesitamos es escuchar esa voz del mercado. Si ustedes nos dicen, oye, hagamos una votación aquí en sus canales, ¿qué tal? A mí me sirve mucho que la gente nos deje sus comentarios, y nos digan, oye, yo sí quiero uno, que nos digan incluso, bueno, la gente sabe. Pero Pablo, acá hay una pregunta que siempre nos hacen, impajaritable, como dicen por ahí, es más o menos cuál va a ser el price point. Unas por otras, pues hay que ver, hay que ver. La verdad es que los precios no van a estar muy distintos a lo que hoy día puedes encontrar tus dispositivos. Ustedes, la gente en Colombia, es gente que sabe, lo mismo en el caso de México, tenemos un mercado que sabe, compara, y también va y pide en los retailers online, y lo compra en otra parte. Dentro del mismo rango que están los flagships. Así es, o sea, creo que el precio no va a ser muy difícil pensar, pero ustedes si comparan también el approach de Oppo, de un producto como el Renault 7, que si lo pones, hay dos maneras de hacer comparativas de precio, yo digo, como me he dedicado también mucho a ser gerente y director de producto, tú puedes tomar un precio y decir al mismo precio qué encuentro de otras marcas, que el precio sea el que mande. O puedes tomar una propuesta de valor, specs, experiencia y demás, y buscar a esa misma experiencia a qué precio sea. A veces te sorprende, porque hay gente que te ofrece los mismos specs y eso a mitad de precio, pero los specs no lo son todo. Ustedes lo saben, la experiencia es la que manda, y por eso gente como ustedes son fundamental aquí. Me encanta por eso estar aquí con ustedes en el canal. Bueno, y algo que me encantó ayer fue lo de la garantía, ¿no? Porque no solo son specs, sino también mi inversión va a estar respaldada por lo menos por dos años. Correcto. Nosotros estamos muy conscientes y estamos muy seguros, estamos confiados de lo que estamos trayendo al mercado. Tenemos de las tasas de retorno más bajas que existen en el mercado. Y eso te da tranquilidad para decirle a la gente, yo esta tranquilidad que tengo como empresa, te la puedo transmitir diciéndote, te doy dos años de garantía, porque sé que lo que estamos poniendo en manos de las personas es algo que no los va a dejar mal, no los va a dejar caer. Entonces, no hay compañía que actualmente ofrezca tanto valor como un dispositivo con dos años de garantía con nosotros. Pocas te ofrecen todavía un case dentro de la caja. ¿Y qué hay que decir del cargador? Un cargador de 33 watts original dentro de la caja también es mucho valor. La verdad es que si te pones a analizarlo, por eso digo, la comparativa precio, eso es lo que está haciendo. Nosotros no estamos trayendo, vamos a hacer, digamos, venta de specs a granel. Estamos muy alejados de ese camino, ¿no? Y Pablo, debo decir algo chistoso, y es que eso que acabaste de decir fue lo que nos preguntó Migración. Cuando le dijimos que veníamos a un evento a México, dijeron, bueno, ¿qué van a lanzar? No podíamos hablar mucho, pero dijeron, por lo menos cuéntenos si viene el cargador en la caja. Y esto le hubiese dicho, sí, seguro. 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 No me puedo ir sin preguntarle por otro tipo de innovaciones. Yo sé que hay cosas de las que se puede hablar y otras que no, pero también hemos estado probando las OPPO Airclass. Hace un tiempito en Barcelona vimos tecnología de conectividad tipo Merge. Entonces, eso podría estar aterrizando. Podríamos tener un ecosistema un poco más grande de OPPO. Sin duda. Seguramente en Latinoamérica, inicialmente en México. Sin duda. La verdad es que nosotros estamos entrando, como les decía, con una propuesta diferenciada. Nuestro approach al mercado también es diferenciado. Ayer en el Inspiration Ahead Hall que teníamos, que pudieron ver donde se exhibió un poco la historia de la compañía, también había una sección donde precisamente estaba el ecosistema. Hay productos ahí que todavía nosotros tampoco tenemos, pero no dudo que sea cuestión de tiempo. Vimos Smart TVs, vimos los Air Glass, vimos una serie de cosas que van a hacer que ese ecosistema, es algo que la gente está buscando. Cada día más hablas de un ecosistema. Tenemos una gran correlación también y colaboración con la gente de Google, como pudieron ver. La capa de personalización de CoreOS es un gran ejemplo. No podrías tener estas integraciones eficientes, porque no, insisto, no es pegar componentes, es hacer que todo esté bien balanceado y que trabaje bien. Y eso solamente lo logras cuando vas desde la capa de diseño a la capa de hardware, software y la personalización. Entonces, creo que el camino es el correcto, es un tema de tiempos y de escuchar al mercado. Y de noticias que lleguen de China a final de año, posiblemente. Veamos, veremos ahí qué nos dice la gente de HQ y encantados de compartirlos con ustedes directamente. Pablo, hay una última cosa que me encargaron sobremanera a preguntar y es actualizaciones. Hablemos del Renault 7. ¿Cuántas vamos a recibir por cuánto tiempo? Pues esa es una pregunta que está, la verdad que nosotros estamos confiados de que vas a tener las actualizaciones necesarias. Trabajamos con, como les decía, con el agente de Android para darle certezas allí. Creo que el tema es por lo menos dos años, me parece, pero tengo que checarte ese dato, porque ahora mismo no lo tengo muy a la mano. ¿Pero esto cambia por gamas o todos los equipos de Oppo tienen esa misma duración? No, me parece que es un tema que tenemos estandarizado. Sobre todo en el caso del Renault 7, que es lo que estamos distribuyendo ahora, es el punto. Bueno, pues Pablo, muchísimas gracias por esta conversación y seguramente más adelante volveremos a charlar para que... Seguramente es información. Felipe, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, gente importante y dignamente que nos acompaña. Gracias. Gracias. Gracias.